Sí, para que... Te confieso de que le tengo miedo. Te confieso de que le tengo miedo a la muerte y que puede llegarte un día sin avisar porque piensas si tú tienes mala suerte te mueras de repente, ale a comprar el pan que me dé a mí un infarto, que hay esa gasta o que me pillo en un paso sebra, uno pelastra porque a morirme de un día pa' otro le temo errores más le temo yo a morir sin borrar el historial de las flores me quedo conmigo, me quedaste y soy doce pero si tiene billete puede llamarme Pepe Un problema que para Cádiz Oh, la ha puesto difícil Un problema que para Cádiz es un trastorno que hasta hizo saltar aquí la alarma social en la sobrepoblación de los palomos que existe en el entorno que tiene esta ciudad La pastilla del día después ha propuesto darle pa' que la población de las veces sea controlable Vamos a quedarnos sin los palomos y los estorninos Y con un poco de suerte mi calzoncillo sin palomino Cuidadito conmigo que va a Cádiz y doce que viniera a comprar Todas las ventas habrían sufrido un gran desflome y el consistorio tuvo que dar sus explicaciones los comerciantes del centro estaban echando humo Está claro que las luces en los puestos son de bajo consumo Cuidadito conmigo que para Cádiz y doce Pero si tiene billetes ¡Puerte! ¡Puede llamarme Pepe! De las motos De las motos ella era súper aficionada Y en el circuito de Jerez conoce un chaval Que la lleva todos los fines de semana Derruta en su Yamaha por la zona rural El chaval que es un mulatito bastante guapo La encandilo a verlo con el mono y con el casco Al ver su moto no pudo ni articular palabras Y se enamoró de esto cuando le enseñó la pata de cabra Cuidadito conmigo que para Cádiz y doce Pero si tiene billetes ¡Puede llamarme Pepe!